se finalizó la clase solita verdad si pero decía el anfitrión ha finalizado la sesión el anfitrión si pero yo no yo no fui ahorita de repente me dijo se canceló su clase y lo sacó a todos ya le puede decir a todos que ingresan y de repente yo creo como que alguien canceló la clase porque de repente ya no no lo voy a escribir vuelvan a ingresar y Gracias. No puedo. Ya no puedo ingresarme. Está difícil. La plataforma no quiere dejarnos entrar el último día. No los quiere dejar ir. Hoy es viernes. No lo vuelco. No podía ingresar. No podía ingresar. Este día ya no estaba dentro del plan. No, dice, no, este día no. No deberíamos estar acá. Ya no los quiere la plataforma. Cuéntenos mi. Le validaron el tiempo. Lo perdimos. Yo creo que sí. I think they did. Pero este. Vamos a ver. Porque la clase se cumplió, ¿verdad? Todo se cumplió. Ahorita ya tengo el video de 11 minutos de lo que acabo de grabar. Ya esa parte, lo que acabamos de iniciar, acababa de grabar un pedazo y pues tengo que subirla. Ahora voy a subir en dos pedazos. Tengo que subir este, tengo que subir este otro. Voy a esperar que este sea un poco más largo. Esa clase incluso cuando ustedes se vayan la voy a dejar grabando un poco más de tiempo para ver si me valida. En la de ayer también, este. Yo no sé, pero a mí sí me salía que decía Recording, no sé en dónde se grabó. No será que puedo buscar acá ahorita que está abierta la plataforma y busco la fecha de ayer. Tal vez la encuentre, porque aquí sí, en mi máquina, decía Recording. Ah, pero no sé, no sé, no sé. Busque ahí en su máquina, porque a mí, a mí sí no me aparece. Ajá. Es necesario un registro. Si se ha registrado esta reunión, únase mediante el enlace de su invitación por correo electrónico o inicie o inicie por su cuenta. ¿Por qué necesitan tantos problemas? My goodness. Aquí encontré algo que dice herramientas. Es el día, es el día. Y la plataforma lo sabe. Ah, ya ingresó, Yoni, a escribirle, iba. Lo logré, mis. A escribirle, iba, Yoni, cuando vi que ya se había conectado. Sí, no sé, no me dejaba. Tengo una pelea con Zoom ahorita. Y que dicen que ya ese día ya Zoom decía, no, ya no debes estar en clases. Sí, sí, a ver, sí, los astros nos lo decían. La inteligencia artificial sabe muchas cosas. Y nuestro presidente nos estaba comportando mucho, diciéndonos que no deberíamos estar en clase. Desde ayer hay broteo de inteligencia artificial, mis. De veras. Desde que se me fue la luz por la lluvia. Hasta el cielo, hasta el cielo está en contra de. No, no, no. Es que miren, cuando ya estamos a punto de lograr una meta donde más peros se encuentra uno. Y estamos a punto de finalizar the basic level, right? So aquí se van a encontrar varios impriments. Y que del trabajo le va a salir una cosa, y que de no sé qué otra cosa, y que de no sé qué otra cosa. Y esto así es, right? Por ejemplo, yo siempre intento cenar antes de la clase. Pero me pasan mil cosas que no me dejan hacerlo. So, y ahí estoy, hambriendo. So, that something happens. Mil cosas. Some, me, I like a thousand. Yo cenando estaba. Imagínense, qué envidia. Les tengo buenas noticias a mí. Dígame. Ya encontré los videos que nos quedamos grabando ayer. Ah, bueno. Fíjese. Voy a consultar con mi jefe directo. A ver si los puedo subir. Y si fuese así, le voy a dar un correo. Tal vez ustedes los pueden subir al drive. Y yo del drive los descargo. Correcto. Si no hablamos con su jefe. Dice que grabé uno que tiene nueve mil cuarenta y cuatro KB. Ajá. Ayer dieciocho a las veintidós y nueve mil cuarenta y cuatro. Y le. Lo voy a correr a ver si se ven ahí. Vamos a ver. Está cargando. Voy a ver cuántos minutos le da. Play. Ajá. Voy a dar play. 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 Mejor que lo voy a mandar porque está bien pesado. Eso sí, son nueve mil. Hi, good evening. Hi, good evening. Welcome, welcome. Welcome. Yo les voy a mostrar esto. Esto es lo que se ve ahí. Para que vean. El de Johnny ahí nos dice si es cierto que eso es. Ya lo hicimos. Arista se los comparto solo para que lo vean y vean. El desorden que tenían. Vamos a ver. No, eso es. Mira, Johnny. Le tiene que dar. Le tiene que dar ahí donde dice double click. Pero ese es un temporal. No, no. Ese no es video. No, no, no. Le tiene que dar ahí donde dice arriba. Le dice double click. To convert. El uno y el dos. Le da doble click y así. Pero esa es una captura que tiene ahí el mister. No, claro. Te la estoy mostrando en captura. Eso está ahí con duro. Ahí se grabó. Ajá. El de dice double click. Ahí es lo que tiene que abrir. Solo puede convertir uno por uno. Así que. Dele convertir al primero y después al segundo. Y después le digo yo, Berta, si me deja. Ya después tal vez. Ok. Yes. Aunque el que dice René también tiene .mp4.temp. Quizás el. Como que trae cifrado el. 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 El tipo de video. Sí. Ahí le está convirtiéndome. Va. Le está convirtiéndome. Yo he recordado que debía ser convertido antes de viewing. Una línea azul, ¿verdad? Una línea azul y ahí va al 16%. Ese es mi diario vivir. Imagínense con una clase de dos horas. ¿Cuánto tengo que esperar a que se convierta eso para empezar a subirlo a YouTube? Ya. Las 40. Ese sí está grabado ahí. Ese tiene 213.810. Esperemos. Esperemos a que lo convierta para que ya me diga cuántos minutos me sale. Tal vez nos ayuda de algo. Bueno, voy a pasar con el attendance para mientras podamos avanzar un poquito porque no sé realmente a qué horas nos van a mandar la encuesta de satisfacción que la iniciamos. Así que I need to start. Thank you. Thank you. Bueno. Ana Verónica Hernández Rodríguez. Present. Ana Isabel Tunaca de Rodríguez. Present, miss. Cándida Luz Ortiz de Escalante. Present, miss. Carlos Alberto Meléndez Rosales. Present. Clelia Estela Flores Hernández. Present. Erick Giovanni Jiménez Canizales. Present, miss. Ya vamos a hacer la encuesta a las 8 y 20. My God. Ay, voy a ponerme. Erick José Reyes Molina. Present, miss. Fernando Salvador Figueroa Rosales. Present, miss. Jacobo de Gómez. Gómez. Present, miss. Okay. Jenis Carolina Vásquez de Medrano. Present, miss. Johnny Alexander Escobar Calderón. Present, miss. Jonathan José Oliver Enríquez. José Alfredo Hueso López. Present, miss. Jocelyn Angelina Ramírez Melgar. Present. Julio César Aguillón Arevalo. Present. María Julia Ramos Olívar. Present, miss. Miguel Ángel Romero Hernández. I hear, miss. Oscar René Molina Calidonio. Present. Rafael Antonio Castillo. Present, miss. Después de lo de la encuesta me va a enseñar Oscar si se le grabó porque ahorita ya vamos a ir a... Voy a descargar el otro. Okay, okay. Rafael Antonio Martínez Zabarrete. Present, miss. Present, miss. Ramiro Rafael Aguilar Díaz. Present, miss. Good evening. Good evening. Ruth Guadalupe Escencio Arevalo. Hace un momento estaba ahí. Aquí estoy. Ah, okay. El audio cuando quiere, ¿verdad? I hear, miss. Okay. Silvia Patricia Aceituno Méndez. Present, miss. Verónica Elizabeth Burgos Rivas. Verónica Elizabeth Burgos Rivas. I think we have full house. Solo el problema fue de Verónica que probablemente se estaba desconectada. Maybe because of the internet or something. Bueno, ah, si no han recibido el correo para la encuesta, don't worry about it, porque yo sí lo recibí. Así que yo voy a ir con eso a oír. ¿Qué tal? No me quedo. Luiro? Gracias. 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 Tenemos un segundo, ya se los comparto, se los está cargando. Recuesta satisfacción, 17 de mayo, ok, este es el correo. Video de YouTube que vamos a ver. ¿Está listo? Vamos a ver. Listo. Ya lo vi, Miris. Estamos grabados ahí. Ok, perfecto. 12.32 minutos. Ok, perfecto. That's good, that's good. Cuando terminemos la encuesta, que ya de la nada se los va a conectar aquí para ayudarnos. Ok, Oscar, para ver si me lo pueden enviar. Excelente. Qué buen trabajo en equipo aquí. Excelente, good, good, good. Ok, vamos a ver, aquí está la encuesta de satisfacción. Aquí está el video. Ok, perfecto, we're good. Ok, so, everyone should be here. Yo creo que ya estamos todos, ¿verdad? We're going to start with the survey right now. Porque aquí dice que a las 8.20 pm, y ya son las 8.20 pm. So, I'm going to start with the survey. So, as you know, everyone, we're going to start the survey. That is a requirement. Como todos saben, vamos a empezar la encuesta, que es un requisito, ¿verdad? Un requisito, ya se ha hablado mal. Un requisito para ingresar al siguiente módulo. Como toda su documentación, pues necesitamos el de finalización de este módulo para poder ingresar al siguiente, ¿verdad? Recuerden que tiene que ser bien específica la información que se va a tratar. Por eso es que se hace acá en clases y no se hace individualmente, porque tiene que ser todo específicamente como they ask for it. Así que les pido que pongamos full attention right now, porque necesitamos llevar a cabo la encuesta y necesitos tu atención completa. Para empezar la encuesta, siempre vamos a empezar primero con el video que ustedes tienen que ver. Y después del video, vamos a ir ya con la encuesta, pues como debe ser. Si alguien no sabe alguno de los datos, yo se lo voy a ir proporcionando. Si no les han enviado correo, no se preocupen, porque yo lo voy a solventar aquí en este momento, ¿ok? So let's go with the survey. Let me ir con el video. Video que siempre es requisito, así que les pay attention to it. ...para poder desarrollar la encuesta de satisfacción de manera correcta. Vas a recibir a tu correo electrónico personal la información con los datos correspondientes del curso. Vamos a ingresar y vamos a seleccionar el enlace para poder desarrollar la encuesta de satisfacción. Vamos a regresar al correo que hemos recibido y vamos a colocar el número de la orden de inicio siempre proporcionada por nosotros. La vamos a copiar tal cual sea en el correo electrónico y la vamos a colocar en el punto número 1. En el siguiente punto vamos a colocar el nombre completo, que es de cada uno de ustedes. Lo vamos a copiar de igual manera en información que hemos compartido y lo vamos a colocar en el nombre completo. Siguiente a ello, vamos a colocar el correo electrónico personal que ustedes han proporcionado a inglés corporativo. De igual manera, vamos a colocar así el número de contacto que ustedes han proporcionado. Lo vamos a copiar. Y así lo vamos a colocar en el número de celula. Posteriormente, colocamos el sexo. En el punto número 6, vamos a desplazar la flechita y vamos a buscar el departamento de residencia donde ustedes actualmente viven. De igual manera, vamos a colocar el municipio en el cual ustedes están residiendo. En el punto número 8, vamos a colocar el nombre de la empresa. Cuidado en ese punto, ya que vamos a colocar el nombre de la empresa tal cual razón social y nosotros lo tenemos registrado. De igual manera, les hemos compartido el nombre correcto para que ustedes puedan colocar. En el nombre del proveedor, vamos a colocar de acuerdo a nuestro centro de formación, que es Inglés Corporativo Regal International. Vamos a desplazar la flecha y vamos a buscar el nombre de nuestro centro de formación. Lo seleccionamos. Y en el siguiente punto, vamos a colocar el nombre del curso. De igual manera, vamos a colocarlo tal cual está en información que nosotros hemos proporcionado, tanto por correo electrónico y por WhatsApp. Vamos a copiar el número del curso. Y vamos a colocar. En el punto número 11, las evaluaciones que ustedes harán, las harán de manera individual y personal según lo que ustedes han vivido en el transcurso del curso. Las fechas de inicio, de igual manera, las vamos a poder verificar en la información que se ha compartido. En este caso, nos vamos a ir al calendario y debemos tener el cuidado, ya que en el calendario podemos retroceder o adelantar las fechas. De igual manera, según las fechas proporcionadas, vamos a tener que buscar el mes y la fecha indicada del inicio del módulo. En la fecha de finalización, de igual manera, proporcionada por nosotros, vamos a desplazar el calendario. Y así, vamos a seleccionar el día en el cual está finalizando el curso. En el punto número 14, vamos a colocar una valoración personal que ustedes han recibido de parte del desarrollo del curso. Posteriormente, ustedes pueden seleccionar algunos cursos de otro interés o algún comentario que ustedes tengan respecto al trabajo desarrollado. Vamos a darle clic en el botón azul de enviar y posteriormente vamos a recibir un mensaje de la respuesta a ser enviado. Cuando ustedes han recibido ese mensaje, favor de tomar una captura de pantalla, compartirla al grupo de WhatsApp correspondiente, junto con su nombre completo, según nosotros los tenemos registrados. Ok, algunos ya, ¿verdad? Con lo que vimos acá, enviaron lo de la encuesta, but I'm going to do it step by step. Vamos a hacerlo ahorita step by step para quienes vamos ahorita. So, I'm going to send you the link, the survey. ¿Cuál es la fecha de inicio? Ya le ayudo con ese dato, denme un momentito. El número del curso. Según la información que han enviado, Miss. Stop, stop. Dice del 18 al 19. Ok, ok. So, we're going to do that right now. Vamos a hacer eso ahorita. Denme un minutito porque si vamos así con todas las preguntas, ¿verdad? Puedo confundirme aquí. No, ahí está, Miss, en el chat. Ahí en el chat. En el chat, ahí no olvidé. La fecha de inicio sería el día 19 de marzo, ¿ok? So, that will be the... De abril, Miss. 19 de abril, perdónenme, perdónenme. 19 de abril fue la fecha de inicio y la fecha de finalización sería ahora 19 de mayo, ¿ok? Para los que me preguntaron. Pero vamos a ir paso por paso para que no, pues, no, 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 no tenga ningún problema, ¿ok? Paso, step by step, por favor. Please, thank you. Bye. Aquí donde dice... Bye. Primero lo que vamos a ingresar es la fecha, el orden del curso, ¿verdad? Orden de inicio. Vamos a darle copiar y pegar. Se las voy a mandar acá por el chat. Ahí está ya. Copian y peguen exactamente así para que no tenga problema. ¿Ok? Es 29750-8048-0066-2023. ¿Ok? Nombre completo y ahí sí, ya cada quien individualmente, ¿verdad? Igual que correo electrónico y número de celular. ¿Ok? También hay ustedes. Gracias a las personas que ya enviaron su captura, ¿verdad? Fecha de inicio, acabamos de decir que fue el 19 de abril. 19 de abril. Ok. Va el departamento de residencia donde usted vive y su municipio de residencia también, ¿verdad? En mi caso, siempre mi nombre, ¿verdad? Correcto. Correcto. Porque recuerden que la empresa donde trabajan es la razón social de la empresa. Ok. No el nombre comercial. ¿Y el número de curso? Ahí lo envía, lo acabo de enviar. Ahí está en el chat, aquí está en el chat. Sí, ahí está en el chat, 29, 75, 0. Nombre. Ay, un nombre. No. Vaya, déme. Vamos pasito por pasito, ¿ok? Anda a trabajar para Sandra. Empresa donde trabaja. Si alguien no sabe la razón social de su empresa, me dice para yo, pues, darles aquí la razón social. Y correcto, Sandra es Sandra. Siguiente. ¿Dónde encuentro el lindo, dicen? ¿Cómo? ¿Dónde encuentro el lindo, dicen ahí? El link, si lo acabamos de ver. El lindo, dicen ahí, en el chat. En el chat. Si acaban, pero está ahí. No, dice lindo, mal escrito, el link creo que querían poner. Vaya, espérenme, ahorita se lo voy a compartir. Mis, donde dicen, ok, sí, ya lo entendí. Donde dice el nombre completo, abajo dice la respuesta, ahí va el nombre, ¿verdad? Correcto, 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 sí. Por eso les digo, vamos pasito a pasito. Ya los que vamos más adelante me esperan. Porque tengo que ir con los demás. Nombre del proveedor. Proveedor, usted ya sabe que nosotros somos, ah, Regal International, ¿dónde está Regal? Ok, inglés corporativo, ahí está. Inglés corporativo, Regal International, ahí está. Esa empresa no trabaja, ya saben cómo vamos ahí. Nombre del curso. Nombre del curso, vamos a buscarlo acá. Que sería inglés principiante módulo 6. Veamos tal cual está acá. Ahí está. Ok. Inglés principiante módulo 6. Estas evaluaciones son de ustedes, ya saben, cómo se les ha atendido, cómo el tiempo que se ha atendido, las 40 horas que son necesarias para... El que opina del contenido, lo que se hemos desarrollado, las herramientas tecnológicas y eso. Esa es la valoración de ustedes. Fecha de inicio corroboramos, que es el 19 de abril. Buscamos acá en el calendario. Estamos en mayo, vamos a pasar a abril. 19. Ok. Justo un momento, perdamos. Porque el de la finalización era 18, pero ya saben que es el día de hoy. Así que ponemos acá fecha de finalización y elegimos el día en el que nos encontramos, ¿verdad? Ok. Estoy esperando ahí que todos estén en sintonía con esto. ¿Cuál es su nivel de satisfacción después de completar el curso? Eso depende. Carlos, ya le confirmo, déjeme ver este, este dato. Carlos, Carlos, Carlos. Dice aquí Alberto Melros. Ok, gracias. Bueno, gracias. Si alguien se ha quedado en alguna parte, me dice para poderle ayudar, porque ahí ya habríamos finalizado. Ya solo estoy esperando los screenshots. Aquí ya va el Oscar, ya está. Uh, Candy. Julio. Lelia. Ya me fijé en lo de lindo. Fernando. José Alfredo. Jacobo de Jesús. Sandra Yanira. Ahí hay alguien que no me mando nombre. Solo dice Lupita Asensio. Pero no mando su nombre completo. Johnny. Rafael. Ah, ya me fijé en el root. Pero mándelo, porque ellos no saben que es Mr. Root. Miguel Ángel. Jenis. Carlos. Ana Verónica. Rafael Antonio. Ok. Ok. Yoseling. My God is typing. Estoy viendo. Ahí está, Root. Excelente. Miss, el nombre de la academia. Es inglés corporativo, en paréntesis, Regal International, S.A.D.C.B. Ok. Nombre del proveedor. Nombre del proveedor con el que se capacitó, dice. Ese es. Sí. Inglés corporativo, Regal International. ¿Dónde dice el nombre del curso? Inglés. Eh, no. Aquí se lo mandé aquí al chat. Dice Inglés principiante módulo 6. Ok. Se lo reenvío de nuevo. Ahí está, Inglés principiante módulo 6. Si alguien tiene más preguntas, ahorita puede, ¿verdad? Antes de ya pasar. ¿Cómo te voy a entrar ahí? No, finalizamos. Me dan una reacción ahí para que yo sepa que ya podemos continuar. Ok. Me dan un thumbs up. Ahí hay reacciones de caritas. Thumbs up. Puedo yo ver eso. Ok. Ramiro dice que ya. Si todos pueden para poder continuar. Ok. Ok. Ok, Miguel. Ok. 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 Julio. Mis, ¿cómo se llama el curso? ¿Inglés? ¿Y qué? Ahí lo puse en el chat, Verónica. Acá está en el chat. Inglés principiante módulo 6. Así como en el chat. Si no, denme un segundo. Se lo piden enviar a WhatsApp. Ahí está. Ok. ¿Ya podemos continuar? ¿We continue? A mí me falta means. Ok. Ok. ¿Algún dato con el que le pueda ayudar, Erick? ¿O está todo bien? Sí, solo voy tratando de terminarlo. Ok. Perfecto. El nombre del curso, Miss. Es el que acabo de enviar acá al chat. Inglés principiante módulo 6. También lo acabo de enviar al chat de WhatsApp. Ahí lo pueden verificar ustedes. Sí. Viente. Nivel 6. Cuida mi comida. Módulo 6. Que sí, que le cuida su comida. Rápela por las mocas. Sí, porque cuida la comida. Sí, porque cuida la comida. Yo no me he ido. También para las mocas, las mocas. Más que ahorita que cayó la gran tormenta anoche, quedaron un montón de esos animalitos. Yo tengo sellada la casa. Y yo no soporto esos animales. Por eso cuando mandé a hacer la casa, le dije en todas las orillitas pongan cemento. No quiero ninguna entrada de aire si no abro ventana. ¿Qué es eso? Ay. No, lo que conozco. Molestan los, estos animalitos que salen con la lluvia. Los son popos de mayo, todos esos animalitos. Los. La hormiga por la guerra. Espéreme, ¿cómo es que le dicen ustedes a estos? Chicotes. Chicotes. Todo eso. Tortontocos, les dicen bien. ¿Cómo? Tortontocos. Molongotes. Ah, bueno. Ballinas ciegas, les dicen bien. Bueno, ya tengo ahí otras. Creo que solo estoy esperando a Blanca. Ya, confirme en los demás si estoy esperando a alguien más. Si no, to start fully with the class, ¿ok? Ok, bueno. Vamos a ir iniciando en los que los compañeros van finalizando, ¿ok? So, today we're going to continue and we're going to continue with something that we were talking about yesterday. So, in the conversation you saw yesterday, we had two people talking about a training. Do you remember the name of the training? The, in the conversation, they were talking about a training. What was the name of the first aid and prevention, correct, correct. So, they were talking about the first aid prevention training. And do you remember if the person liked or didn't like the training? She liked or didn't like the training? She liked the training. Thank you, Julio. I think she liked the training. Yeah, she liked the training. Thank you very much. So, and do you remember, so Jack asked her if she would recommend the training or not. So, do you remember if she recommended the training or didn't recommend it? I remember she recommended the training. Excellent. Thank you, Veronica and Julio. Yes. She recommended the training because she said it was really helpful and they learned a lot, right? So, now we're going to do an activity based on that. So, let me show you what we're going to do in this moment. Share my screen. Okay. Here you go. Okay. So, here we have the training. Imagine you attend two of these trainings. Express why you would recommend them, okay? So, we have these trainings right here, right? We have anchor management, customer service, telephone etiquette, first aid training. So, imagine with your group that you attended two of these trainings, okay? And then you have to tell me why would you recommend them. So, here we have an example, like in the conversation, we had another example that says anger management. This is a sample answer. This is just an example. And they say, I highly recommend this training because it helped me control my emotions, okay? So, this training, these people recommended this training. Now, you will have to choose two trainings and you will have to give like a little explanation like this one and say, why are you recommending those two trainings? So, do you understand the activity we're doing in this moment? Yes, please. Okay, what about the others? Yes, please. Okay, so, remember, this is just an example. You're going to choose two. If you choose anger management, that's okay, but give me another explanation. Not the same explanation is here because that's already there. Just try to picture that you were in a training and tell me your experience and why would you recommend it, okay? Remember, when we go to the breaker rooms, we go there to practice. We go there to talk, not to be quiet. And that is the most important part, okay? Okay, let's go. There you go. Please, don't let your classmates speak in a lot. Don't let them speak in a lot. No. No. Hello. Julio, Miguel, Fernando. If we can join the breaker rooms, please. Thanks for watching. Hello, Julio, Miguel, Fernando. Thank you. Gracias. 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 Miss, excuse me. May I help me, please? I need to return on my, in my breakup room. Ramiro, I'm sorry. Lo desconectó de la sala? Yes. ¿En qué sala estaba? Dos. Number two. Con Jenny, sí, con- Carlos? Con Carlos, correcto. Ok, there you go. Thank you. You're welcome. I'm sorry. I know you're welcome. Well, I think I'm gonna wait until I get going. Gracias. Gracias. . Gracias. 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 ¿Se han terminado en su sala Ramiro? Breakup Room 2. Sí. Ok. De todos modos ahorita lo playen para todos. Así que sí. Aquí quédese mejor. Vaya. Gracias. You're welcome. Gracias. 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 OK. Welcome back. Now, based on the activity we just did, basándonos en la actividad que acabamos de hacer. OK. Vamos a hacer la siguiente. We're gonna do the next one. Van a elegir uno de los cursos que, uno de los trainings que ustedes recomendaron. y sobre ellos vamos a escribir un email we're going to write an email si pueden enviar esta plantilla al chat you can take a screenshot and send it to the chat I appreciate that ok bueno vamos a hacer un ejemplo acá I'm going to tell you about an example thank you so dice aquí 2 vamos a ver a qué correo lo enviamos so maybe we're sending it to hr hr I don't know underscore mgc at yes you write in capital no problem yeah mgc thank you remember maybe hr is recursos humanos and mgc maybe is the name of the company at jobs.com ok from dgrz it's my it's my so these are my 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 dragon bolseta no that's my name this is my acronym yes I know dragon bolseta si fuera la era antes mire que si quedaría bastante ok uh dear son jobs porque soy de la misma compañía that comp maybe subject what I'm recommending first a training recommendation this is what I'm recommending and it says here and providing information about it ok so I have to recommend it and provide information about this ok voy a usar lo que conocimos ayer lo que aprendimos ayer ok hello mmm como empezamos un email que sea bonito hello dearly diana hello I don't know dear hello dear co-workers good morning good afternoon hello good morning dear co-workers informal ok this is diana from I don't know from from the I don't know I can say that I'm from the IT department this is diana from the IT department the reason for this email no is to recommend the training first aid training training this training is really helpful because y aquí puedo poner muchas razones por las que es es bueno ese training y les digo de qué van a aprender en este training y les digo de qué van a aprender en este training es solo un ejemplo estoy dando para que tengan that being said habiendo dicho lo anterior that being said así se dice en inglés that being said I would highly advise you to to take to take this training next for example ok this is just an example of what I want you to do se entiende el ejemplo de lo que quiero que hagan yep yes esa parte de aquí esa parte de aquí pues yo no las específicé más porque solo es un ejemplo right it's just an example los que ustedes me lo van a dejar así con tres puntos y ahí se va a quedar no that's not the reason y les digo de los que ustedes escogieron de esos trainings van a escoger uno me lo van a recomendar ok but vamos a ir a los mismos grupos obviously we're gonna go to the same groups porque va a ser con los mismos que trabajaron ok got it I got it got it miss thank you appreciate it uy Ramiro en que sale estaba en la dos verdad number two Ana Verónica en que sale estaba yes miss no había sido asignada porque venía venía por un corte oh oh ok ok I'm gonna send you to number three with Johnny María Julia Candy ok ¿tienen ya sus invites? ya tienen sus invitaciones para que podamos unirnos please me no pero además no whatever no por eso no Gracias. 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 Entonces, tendríamos que decirle que es grato comunicarle que hemos visto, hemos leído su email sobre el training solicitado y pues le comunicamos que se lo está, que recursos humanos. Confirmamos asistencia. Ajá, que se lo estamos aprobando. Pero es grato confirmarle. Entonces, es grato aprobar, quizás. Aprobar, quizás. Sí, aprobar. Aprobar. Aprobar el training solicitado. Sí. Que sea solicitado. Ajá, solamente. Porque le ha puesto la fecha, creo, aquí. Tendremos la fecha para inicio. Sí, ahí está, mayo 21. Vaya, pero, ajá, de eso, solamente eso. Se nos esgrato aprobar el entrenamiento. Ya tengo la despedida, yo. Vaya, ahorita le comparto acá. Así era, amigo. Yes, pero le falta todo el cuerpo de él. No, eso no lo voy a hacer todo el cuerpo de él. Ya lo está terminando, José. Ahorita lo va a pasar. ¿Sólo ustedes han trabajado? Ahí tienes más. Los demás son oyentes. O creo que quiero ver. Sí, sí, ahí son oyentes. Sí, solo dos. Solo dos personas. Te lo voy a mandar, ¿cómo le digo? Te lo mando el solo y después lo separa, oye. Porque aquí no. Estamos aprendiendo con la observación. Ah, no, Rafael, ahí está. Participa. Yo creo que vos no hubiera hablado, pero bueno. Pues somos ocho, nueve somos. Yo creo que los otros dos estaban. Yo también. Nada más que llevan bien las riendas ahí, entonces, ¿para qué molestarlos, pues? No, 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 no. Colabóremeles, colabóremeles. Ah, me comí la arche. Carajo. Aquí está. Ya cayó. Bye. Please. Oh, please. Confirm. No, no, confirma. To confirm. We can please to confirm. Our attendance. Así. Si no lo podamos. No, no, it's deven off. Vamos. Iremos. Vamos. - Gracias. 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 Same thing, Ramiro. Ramiro, ¿problemas de internet de nuevo o se salió de la sala? Hola. Gracias. 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 La actividad me pareció muy bien, pues como interactuando con nuestro grupo, ¿verdad? That we have an interaction with the other groups. The only problem was que por ahí unos grupos dejábamos solos algunos compañeros trabajando y los demás donde estábamos, right? Esas actividades son, esas actividades son integradoras, right? So everyone can participate, you're the ones leading these activities, Estos son los que están liderando, leading these activities, right? So you're the ones that are leading these activities, so it is important that you participate, okay? That is the most important part right here. Okay, well, anyways, we're going to continue with the next activity, okay? And it's pretty easy, nothing too complicated, pretty easy to do. Let me show you what it is. Bueno, y ya, como 18 more minutes, and then we'll finish this class, okay? Aquí ahora van a dar la merienda. Mire, yo traje pizza. Si quieren, ya les comparto la imagen. Cada quien agarra. Ay, no, 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 no. ¿Por qué? Porque no quieren que les compartan la imagen. Yo si quiero, mis. Estoy a dieta, gracias. Hoy no. Yo si quiero. Ay, yo si quiero. Pero miren, les prometo. Les prometo que esta pizza que yo les voy a dar, no engorda. No. Es de linda. ¿Qué engorda? ¿Qué engorda? ¿Qué engorda? ¿Qué engorda? ¿En serio? No, no, no. Ni uno engorda. Ni uno engorda, no. Se los prometo. Ni la pizza ni uno, ¿no? Yo se los... Es para verla. Ajá. Es de masa delgada. Ya. Solo la vamos a ver por ahí, la pizza. Ya. No, porque cuando vayamos al pericón, en el pizza, Sandra. No. Y nos tienen que cobrar, la verdad. ¿Qué dice? La vamos a llevar. Nosotros no nos tienen ni que cobrar. Óigalo. Óigalo. De parte de la empresa, de parte de la empresa, están haciendo una caminata por ahí. Hay quebrar el negocio. Así que, miren. Voy a andar pendiente. No, no sean así. Si ni es caro. De verdad, yo ya fui, no es caro. Está bien. El baby de Ruth. Ya está bien el precio. Así que, vamos ahí. ¿Me cuesta darles el plato? ¿Cómo fue? No. Y miren, yo les digo, yo tengo un esposo que ese hombre come. Qué barbaridad. Tres pupusas de la promoción de las que pone Sandra ahí. Julián. ¿Pero cómo son las pupusas, mis? Las midió ahí. Le sacó ahí el radio. No, pues no. Vesta, chiquita. No, they are big pupusas. Diez de diez. Diez de diez. Gracias, mi. Gracias. Voy a ir. Solo por eso. No, no, no. Yo siempre ahí se los recomiendo. Ya se los recomendó a otra gente. Ya se los recomiendo a ustedes. Vayan, vayan. Ahí contribuimos al turismo. Miren. Muchas gracias. Ya cuando vayamos después, este, finalizando aquí, nosotros deberíamos ir allá, miren. Sandra. Sigue a hacer un tour. Hola, díganme, díganme. Y tiene bebida para adultos ahí. Sí, tiene. Ah, bueno. Cususay. Ah, pediachul. Ah, no. Enchul al pan. Sí, para viejito ya. Va, Ramiro. Ah, perdón. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Está joven. Vitaminas también, Sandra, hoy ahí le llevan. Amor, este Ramiro. Electrolit le voy a tener aquí. Ahí. Pero es por una gran caminada de la subida. No, por eso. ¿Cómo se llama? El que ha sacado la cascada, hombre, la cascada, no sé qué. Uno. Ah, suero, eh. Para la goma. Para la goma. Buenísimo. No, es bueno, es bueno. Buenísimo. Se mandó la cascada. ¿Cómo se llama? Se llama lit. Ay. La cascada. En serio. Y ya, ya lo probaron. Y hombre. Uf. Ya lo subieron. Como energizante. Así ha llegado. Primero. Un lit. Domingo en la mañana. Bueno, miren. Miren, pues. Realmente lo que necesitaríamos con ustedes es un. Bebida para adultos. Bebida para adultos. Bebida, un enchurado. No, no, en serio. Hagamos una encuesta ahorita. Mis. Ajá. ¿Quién toma aquí del grupo? ¿Quién no toma del grupo? Yo. Buenas decisiones. Yo. Yo no tomo. Las cosas a pecho, José Alfredo. Pero agua. En canasto. En canasto bien puedo tomar. Así que no. Yo no tomo. ¿A quién no le gustan las bebidas para adultos? Bye. A mí. Me hacen daño. Ay, no. No. Ah, levantemos la mano. Espérenme, espérenme, espérenme. Lo ponen. Mis. Va. Pongamos. ¿Quién no toma? ¿Quién no toma? Por eso. ¿Quién no toma? ¿Esos son los que están levantando la mano? No puede. Nunca. Nunca. No puede. Va. Mire los demás. Mire todos los demás. A Ruth. A Ruth. Yo realmente no. Yo nunca he bebido. Nunca he tomado bebidas alcohólicas. Ramiro hasta apagó la cámara. Ramiro. Aquí me están diciendo que Ruth, Eric, José, Julio, Rafael Martínez y Johnny nunca han tomado, pero ni han huelido alcohol del noventa. En mi vida. Jamás. Jamás. Solo cuando me desmayé me pusieron alcohol noventa en la nariz. Y se desmayó. No conozco. Es en serio, en serio, en serio. Una vez me desmayé. ¿Y saben qué es un chistoso? Eric. No tomo, ey. ¿Por qué no me creen? Dejen de molestarme a Ramiro. Ramiro está teniendo una llamada y ustedes diciéndome que por otra cosa tenía. Ajá. Cuéntenlos, chicos. ¿Quién realmente, realmente no le hace a eso? Y aquí están las manos. Yo no tomo. ¿Sabe? Le voy a decir una anécdota. Vamos a jugar un cajú. Tal vez así me dejan terminar la caja. Estamos haciendo... Pero pueden tener anécdota. Pueden tener anécdota. Mi hija es el último día. Mi hija es un chinga. Dice que nos estamos... Pero no en inglés. No en inglés. Vaya. Hello. No beer. Una palabra de carácter. No beer. No beer. No like. No like. Saben que en el... En Pierre 39. Vaya mis en inglés. Ah, qué, Johnny. Siga, siga. Nos llevaron a un lugar. Un primo de mi esposa a tomarnos un café. Y era un café irlandés. Un Irish coffee. Yeah. Y saben que con solo probar la espuma, yo me sentí enfermo. ¿Por qué? Nunca he tomado en mi vida. Nunca. Y solo probé la espuma del méndigo café con ron. Y ya me sentía mareado. ¿Ve que nos mintió? Que ni... Que solo había huelido el alcohol novena. ¿Ve que nos mintió? Por eso, pero... Pero la espuma del café, dije yo. Ah, pero igual. Ya, ya. Ahí ya todo. Ya peco. Al café le hizo efecto. Pero en serio, solo... Ya pertenece a los AAA. Alcohólicos Anonymous. Ahí en la posada venden de eso, Johnny. Yo no lo quise probar, pues yo solo estaba cruciando. Yo, yo le voy a decir un... Yo pasando iba, ¿no? Mi abuelito, él pues lastimosamente... Bueno, porque conoció el mundo. Él viajó, viajó, viajó. Sabía inglés en su época. Y él viajó, era intérprete de personas de Arabia Saudita. Y era un sol... No. Pero cuando hizo eso, lastimosamente aprendió el vicio, ¿verdad? Acá. cuando regresó al país pues una vez se cayó de un puente y se murió así que un tío mío hijo de él dijo que él nunca iba a probar una sola gota de alcohol porque su papá había muerto por eso saben que mi tío murió de grasa en el corazón se le entrampó el corazón de grasa y le dijo al médico si él hubiera tomado no se hubiera muerto larga vida para nosotros perdón para los que toman así que yo voy a empezar a tomar miren mi abuela mi abuela tiene problemas de corazón serios nos dijeron que nos daban dos años con ella dos años nos dijeron una copita de vino tinto en la noche once años con nosotros así es eso adelgaza la sangre así que yo tengo como se la dan mis como como se la dan la toma una copita pequeña de esas que son como para shots o un poquito más grande depende y de repente solo por conocimiento el vino tinto es muy bueno para eso y de repente se la toma aquí a las 7 de la noche y a las 10 y donde está Jenny que no ni a Mario usted ya se la terminó que pasó no miren pero si yo tengo ejemplos de que o sea el abuso es malo pero también la carencia de es mala porque o sea de ayuda a la sangre realmente ayuda yo miren cuando viví en Estados Unidos ahí sí ahí sí yo no le voy a negar que yo sí he tomado a morir pero porque en Estados Unidos donde yo vivía hacía un frío pero un frío que no se lo imaginan un frío tremendo en en cabal frontera con Canadá entonces uno toma sí pero uno toma y no se embola porque las calorías el cuerpo está queriendo agarrar calor por eso es que en Rusia la gente toma mucho quieren agarrar calor pero el cuerpo entonces ahí las está quemando para que usted esté activo ¿verdad? entonces no pero aquí en el calor aquí sí yo no entiendo como con calor una cervecita para el calor y para mí eso más calor ¿verdad? I don't know ¿verdad? o mejor vayan a meterse al Dollar City ahí de gratis aire acondicionado diga que andan viendo diga que andan viendo ¿ok? bueno vamos a hacer la última actividad ya vamos a hacer solo ya si eres a Cajut pase rápido porque no ya me ya le di tiempo de socializar even in Spanish when you should have been in it en el otro en el otro en el intermedio uno tenemos que empezar con un Cajut del base para ver si no porque se me van a deprimir que mala que quita y dicen no mejor no ya no sigo ahí sale todo el link pam 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 ay señor claro que hay señor pichas lo pueden mandar al whatsapp yes of course nos tenemos que graduar miss otra vez otra foto oh yeah it's true the photo ya empezaron a arreglar los colochos ¿verdad? para salir bien en la picture si si Gracias. 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 Ya me mandó ahí a mí. Sí funciona. Y me agrego yo. Y me agregué. Ahí aparezco ya, miren, en los jugadores. Juego. ¿Quieren que juegue con ustedes? Sí. Sí, quieren que juegue con... Que yo esté participando en esta actividad. Pues sí, ya es la última vez. Háganos arrastrados. Pues sí, arrastras. Así como arrastró el Manchester City al Madrid, háganos ahorita. ¡Qué malo! No, no, no. No vamos a dejarla jugar. Aunque está bonito mi avatar, pero no. No vamos a generar competencia, bueno, con la durad. Miren, ven. Miren cuando... Ven mi avatar, ¿lo ven? Sí. Miren cuando le pongo que lo voy a eliminar, ¿cómo le hace? Todo huele a tristeza. También todo, miren todo, ¿ve? Tienen cara de sueño, miss, cuando le pones... Vaya, me eliminé, no puede jugar usted. Se salió, gente. Yo me jugué, yo me jugué, yo me salí. Por favor. Ok, vamos a continuar. Tenemos... Hey, good evening people, see you... No, ya vamos a empezar. ¿Por qué no está? Ya salen a diez. ¿Cuál, las diez? No, falta. ¿Son las nueve todavía? I draw in our class last year. Es pasado. Pasado de draw. Sería, ¿verdad? El pasado de draw. Démosle, porque si no nos quedamos sin tiempo. No, no. Ok, ahí Drew. Era Drew. Pasado de draw es Drew. Ok. No es draw with. No es verbo regular. Es irregular. ¿Y qué pasó? Miss me dio cero puntos. A mí también. Pero a mí me dijo que no. Estaba malo ahí. Veamos, veamos en este. ¿Vemos en este? Si no, pues no lo vamos a jugar, ni modo. Run. Run. I run. Veamos ahora si le está a punto. Ahí está. Ok. Solo la 1 no tenía a punto. El pasado de sí. Correct. I come to school with my backpack yesterday. El pasado de come sería. Es un verbo irregular. Came. Correct. Esta tabla va cambiando. Vaya preparando los colochos que al finalizar la clase nos vamos a tomar la picture. Ok. El pasado de drink es. No, hombre, andan bien. You're doing good. Ok. Pasado de swim. Pasado de swim. Solo puedo decirle que es irregular. Yes. Correct. Swim. Pasado de drink. es irregular, es irregular, no es regular took, correct ok, tenemos a Jacobo, Carlos Johnny, Rafael Martínez en Ana el pasado de no ok el pasado de slip el pasado de slip el pasado de slip rapidito, ya saben cual es pondamos rapido let's go falta una respuesta yes, correct sent un chest pulgada, verdad el pasado de grow es irregular ya con eso siempre es irregular correct let's go, let's go el pasado de eat es irregular también oh my god that was fast que rápidos andan una respuesta nada más falta excelent 8 oh my god perfect that was perfect ok rápido escribe pasado de throw true true ok están firmes en esas posiciones sin el past de sin sería rápido que lo dudaron un poquito en esta que lo dudaron un poquito una respuesta nada más excelent it's song ok faltan only two more i say pas of say said it correct and the last one para ver como quedamos sometimes i make pasado de make sería made excelent like made in china lo han visto lo de made in china it's made in china vamos aquí la podium como quedó johnny third place carlos second place and the first place goes to jacobo sorra gané este es el más rápido jacobo bárbaro por segunda vez yeah he was fast he was fast también depende de la velocidad en que hagamos esto ok good job excelent bueno vamos a tomarnos la picture si andamos la cámara para poner la existencia y we take the picture ahí se está siéntate el pelo no es lo demás no ok let's go faltan camaritas vamos que nos faltaron un par de personas ahora así me gustaría dar la clase todos los días miren así with your cameras on verdad que si se puede rafael antonio hernández martínez fernando silvia emeguel hello lo vi por primera vez este módulo rafael desde el módulo pasado que no lo veía desde el módulo pasado que yo no le veía a usted welcome se lo presento rafael compañero compañero rafael aquí estoy siempre aquí estoy bye se sigue pareciendo a miguel en el otro día no va a estar miguel vamos a ver silvia fernando miguel si puede bueno vamos a tomar la picture ok la mejor sonrisa que tengan si hay frijoles ok a la guan la lonchera para más noche a la guan a la tu a la guan tu free vamos a mandarla de una vez aquí al grupo quiero ver ahí es uy no rayos vamos a tomarla de nuevo porque la tomé con el chat y no sale si vamos una vez más one two sonrisita vamos a tomarnos una formal ya viene la informal ok la crazy la gente dice foto loca y que hacen en la foto loca eso es todo ok vamos a hacer una foto como que tembló y nos creímos aquí su reacción para un terremoto pues a la cuenta de tres su reacción a un terremoto si son bien tranquilos pues miren Johnny tirándose de allá su reacción de un terremoto es esa one two así reaccionan a un terremoto no les creo reaccionen a un terremoto one two miren Johnny Alfredo como se quedó ahí trabado oh my god pero vamos a ver se los voy a mandar aquí al chat ok excelente bien vamos a pasar solo voy a corroborar la última asistencia I'm just gonna check the last attendance and then we go and we're free is que le dijeron de lo del del tiempo de ayer del tiempo bien salió todo bien el problema es el video pero a esta hora ya mis jefes ya no contestan así que me van a contestar hasta mañana ok ahí les digo ahí me dice a Rosy se lo mande yes ok ok bien quiero ver todas asistencia solo se me desconectaron un par creo que Jocelyn no está ok y yo me el que Jonathan no Jonathan pero usted si estaba cuando revisé la otra asistencia so Jonathan you're here ok tuvimos asistencia perfecta nada más que ahorita ya no tenemos varios bueno recuerden motivación volvemos al siguiente módulo we're gonna go back get back here the next module I need you to be here I need you to learn English y recuerden que no tienen que motivación es para empezar disciplina es para continuar ok y ya están en intermediate no se vayan de nuevo hasta el inicio ok ya estamos en intermediate yes ok have a good night y espero que sea yo la que les vea dentro de una semana ok bye nice to meet you 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 have a good night bye ok bye 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 nice module nice to meet you corporativo no me voy a mandar para otro grupo por favor si escuchas no quiero que lo separen de ramiro no mi amigo ya fue ramiro ya fue ramiro bye bye yo creo que yo le puedo ver el siguiente módulo ok bye a ver el siguiente módulo sí sí creo que así ok bye bye see you soon bye 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 take care take care ok bye 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 Gracias. 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 Gracias.